Mónica ve que su cuerpo es diferente al cuerpo de las bailarinas que ve en la televisión. Mónica cree que es demasiado gorda para el ballet. De 10 obras jaliscienses que participaron de la convocatoria abierta durante septiembre, un tutu muy apretado fue la seleccionada para ser montada durante las funciones del Ciclo Nacional de Teatro Escolar en Guadalajara. La idea, mencionó la Coordinadora de Teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Gabriela Escatel, es sacar a los niños de las aulas para que visiten el teatro y tengan una experiencia grata en este. A mí me parece que sí es como sumamente importante. Por ejemplo, también hacemos una breve charla con los chicos antes, pues para explicarles un poco la dinámica del teatro. Al final, también decirles que bueno, que esa fue una primera experiencia, pero que la idea es que si les gustó, que ellos puedan después invitar a sus papás o con sus hermanos, sus amigos. O sea, hacemos como mucho hincapié en que también el teatro es una opción más de recreación y de disfrute. Sofía Olmos es quien interpreta el divertido monólogo sobre Mónica, una niña de ocho años que sueña con usar un tutu y bailar ballet, que a pesar de pasar por momentos en los que cree que su condición física se lo impedirá y que no hay nadie que le enseñe a bailar, llega una maestra que deposita toda su confianza en ella. De acuerdo a la actriz, lo que cree que cautivará a los niños y los hará interesarse en el teatro es la historia. Porque la misma historia es sobre una niña que vemos cómo va pasando ciertos obstáculos, que nunca tiene la solución mágica, nunca llega alguien y ya, se soluciona el problema, ¿no? Sino que es la misma niña con esta idea de hacer realidad algo. Entonces, desde el 2011 que empezamos a dar funciones, siempre ha habido como esa cuestión del mensaje del qué sueño, o a qué quieres dedicarte o qué quieres realizar ahorita o en el futuro. Y cómo vemos esta historia de esta niña que tiene como una meta, tiene un sueño y toda la evolución que vive para hacer realidad ese sueño. Por lo menos 40 funciones se realizarán entre el 3 de noviembre y el 11 de diciembre en el Foro de Arte y Cultura con horarios para turnos matutino y vespertino. Las escuelas interesadas en acudir deberán escribir un correo electrónico a la dirección programa.teatroescolar.gmail.com o llamar al 3030-4500. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos.